En cualquier momento de cualquier día podría ocurrir un terremoto fuerte. Los especialistas dicen que en las principales zonas de terremotos no es cuestión de si ocurrirá, sino cuándo. Todos debemos estar preparados para el inevitable terremoto devastador. California es una de estas zonas. En 1906 ocurrió el gran terremoto de San Francisco, uno de los terremotos más graves de todos los tiempos. En épocas recientes, California ha experimentado terremotos de gran magnitud, como es el caso de los terremotos de Loma Prieta y Northridge. Los científicos aún no tienen la información necesaria para predecir los terremotos. Y ninguna región del país está a salvo de la posibilidad de padecer los daños causados por un terremoto fuerte. Cuando sienta los primeros sacudimientos, debe tirarse al piso de inmediato. Protegerse debajo de un escritorio o mesa. O bien, si no está cerca de un escritorio o mesa, tirarse al suelo contra una pared interior. No caiga presa del pánico. Permanezca en su lugar y no salga de su refugio. Las investigaciones han demostrado que la mayoría de las lesiones ocurren cuando las personas al interior de los edificios tratan de cambiarse a otro lugar dentro del edificio o tratan de desalojarlo. Por lo tanto, no salga corriendo afuera donde corre peligro de que le caigan escombros encima. Manténgase alejado de las ventanas, anaqueles, gabinetes u otros objetos que podrían tambalearse y caer. Sujétese hasta que deje de temblar. El motivo por el cual debe sujetarse del escritorio o mesa es que si éste se mueve, usted se mueve con él. Si el escritorio o mesa se encuentra cerca de una ventana, póngase debajo de éste y arrímese la silla lo más que pueda para protegerse del vidrio que caiga. Repito, no caiga presa del pánico ni trate de huir. Permanezca tranquilo incluso si se va la luz, si escucha el sonido de las alarmas o si se enciende el sistema de apagado de incendios. No se sorprenda del sonido del rompimiento de vidrio, del crujir de paredes ni de la caída de los objetos. Lo principal es recordar mantener la calma y resistir el impulso de huir. Si se encuentra bajo techo, permanezca bajo techo. Si usted está afuera, quédese allí y resista el impulso de correr hacia el interior del edificio. Encuentre más bien un lugar seguro y tírese al suelo, protéjase y permanezca quieto. Trate de cambiarse a un lugar abierto, lejos de cables de alta tensión y de las fachadas, ornamentos arquitectónicos y ventanas de los edificios. Si usted está confinado a una silla de ruedas, asegure las llantas, inclínese hacia adelante y cúbrase el cuello con las manos y los brazos. Si usted se encuentra en el tiro de una escalera, tírese al suelo junto a una pared interior. Permanezca allí hasta que se acabe el temblor y siga las indicaciones que se difundan por los altoparlantes. En caso de que se encuentre en el baño, permanezca allí y cúbrase la cabeza con los brazos para protegerse de la caída de los objetos. Si usted está conduciendo, disminuye gradualmente la velocidad, oríllese en el camino y permanezca en el vehículo hasta que deje de temblar. No se detenga debajo de los pasos a desnivel ni los puentes. Encienda la radio y escuche los avisos y recuerde que después del terremoto principal ocurren los temblores secundarios. No comience a manejar de nuevo hasta que las autoridades locales indiquen que es seguro hacerlo.